Mejor se lo voy a decir de otra manera Hay gente que cree que tienen que pasar cosas Hay personas que si no entretiene, no aporta Si es normal, lo soporta Si es pasatiempo, se comporta Y si el tiempo, en vez de pasatiempo, simplemente pasa Yo conozco a varios y a varios que entre el silencio se incomodan Necesitan de la radio, o de la tele, o de otro ser humano Y que sean muchas cosas, muchas cosas, a través de palabras Y yo me pregunto, ¿cuántas de esas palabras te transforman? Y ¿cuántas valen más que el silencio? Y yo me pregunto, ¿cuántas valen más que el silencio? Gracias por ver el video.